Los colores nunca se mantienen igual que cuando los pinto. Poco a poco, la luz los va decolorando. Lo mismo pasa con el pelo teñido. Por eso creamos el nuevo Color Protection System de Sedal. Un tratamiento combinado que evita la pérdida de color por sus filtros UVH y humectantes. El shampoo lava manteniendo el color y la máscara humecta profundamente y lo protege de la luz. Nuevo Color Protection System de Sedal. Todos los días el color del primer día.